es una cordial bienvenida en nombre de la fundación caja canarias y de la obra social la caixa a esta conferencia del foro nueva economía nueva empresa que hemos titulado 10 factores digitales de marketing y ventas en los nuevos tiempos este foro nueva economía nueva empresa es una iniciativa conjunta de la fundación caja canarias y de la obra social la caixa enmarcada en su amplia colaboración en acción social entre las dos instituciones que viene contando con la dirección técnica de la fundación fide caja canarias y la asociación española de directivos aede contamos como ponente invitado con juan merodio al que le doy una cordial bienvenida y le traslado nuestro agradecimiento por esta colaboración en el foro nueva economía nueva empresa permítanme presentarlo con algunas referencias de su trayectoria profesional juan merodio es uno de los principales expertos en españa y latinoamérica en marketing digital al redes sociales y web 2.0 es el ceo del recién creado instituto de talento y profesiones digitales y bueno es un emprendedor nato fundador del grupo ellas socio fundador de marketing surfers y de la firma inmobiliaria de lujo usbán y nuisi inmobiliaria por su trayectoria profesional ha recibido numerosos reconocimientos entre ellos ha sido nombrado uno de los best influencers 2019 por la revista forbes es uno de los 10 top influencers de linkedin y uno de los 100 jóvenes españoles que serán los líderes económicos según el instituto joy salt ha publicado siete libros de marketing 2.0 aplicado a empresas y colabora asiduamente en revistas y web especializadas en marketing online como verán vamos una grandísima oportunidad a contar con con juan merodio esta tarde el objetivo que nos propone juan con su ponencia es repasar los 10 factores más importantes que debemos tener en cuenta en el negocio para trazar un plan de acción digital en el área de marketing y venta con ideas ejemplos reales de uso y resultados con el objetivo de que salgamos con ideas prácticas para poder poner en marcha inmediatamente en nuestra empresa en estos tiempos de nueva normalidad espero que esta conferencia sirva de orientación en esta andadura hacia esta nueva normalidad que se viene definiendo y bueno le doy ya la palabra a juan merodio adelante juan bueno por muchísimas muchísimas gracias francisco vamos es un es un placer estar de nuevo con con vosotros y bueno poder compartir este ratito no algo de bueno de mi experiencia o todo aquello en lo que bueno pueda pueda ayudar o aportar para que bueno los negocios como bien decías o como bien nos dicen no en esta nueva normalidad podamos bueno podamos hacer algo no como bien decía francisco voy a hablar de 10 factores digitales de marketing y ventas y por qué 10 factores bueno esto es un método que crea hace muchos años yo llevo trabajando en el mundo digital pues 20 años y este es un método que he creado hace muchos años que empecé a aplicar en mis propios negocios y luego empecé a aplicar en clientes no y es un método que se basa se llama 10 business factors y se basa en 10 factores digitales que cualquier empresa debe tocar vamos a hacer una visión superficial de cada uno de estos factores y ver la importancia y cómo podemos utilizarlo para mejorar nuestro negocio de manera inmediata no fijaos mi objetivo en esta conferencia es que os guste el 40% os encanta el 25 pero nunca olvidéis el 5% y ese 5% para cada uno de vosotros y vosotras será algo distinto en función de en el punto en el que os encontréis en el sector hacia dónde queráis ir los recursos en los que dispongáis pero ese 5% es como lo que decía francisco esa parte accionable que quiero que toméis el compromiso hoy de poder empezar a aplicar como tarde os diría mañana a partir de mañana es decir tomar 3 4 5 8 notas y decir vale voy a empezar a hacer esto 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 y priorizar en el mundo digital hay muchísimas cosas por hacer y eso muchas veces lo que produce es la parálisis no la famosa parálisis por análisis pero no os preocupéis lo importante es priorizar marcar cuatro puntos ir adelante con ello creo que no hay ninguna duda de la importancia a día de hoy de digitalizar nuestro negocio nuestra empresa independientemente cuando hablo de empresa quiero dejarlo claro que no estoy hablando ni gran ni pequeña ni mediana empresa estoy hablando de cualquier negocio si para mí un negocio una empresa es una persona solo que está manejando un negocio pueden ser tres puede ser un negocio físico puede ser un negocio online y es importante que estemos digitalizados sobre todo porque lo que lo que estamos viviendo y hacia dónde vamos a ir nos ha obligado a tener que utilizar los canales digitales a mayor velocidad y también a que los propios consumidores donde antes no utilizaban o utilizaban en menor cantidad los canales digitales los están empezando a utilizar más seguro que conocéis a gente que antes no había hecho nada de compra o casi no compraba a nivel digital y ahora lo está haciendo a través de redes sociales o cualquier otra plataforma pero fijaos quiero responder a la pregunta de cuál es la salvación de los negocios en la era digital en la que ya estamos esto no es el futuro esto es el presente y fijaos que la salvación la respuesta está es de hace muchos años concretamente antes del año 1950 y es el concepto de destrucción creativa este concepto se conoció en el año 1942 es un concepto económico que describe el proceso de innovación que tiene lugar en una economía de mercado en la que nuevos productos destruyen viejas empresas y modelos de negocio fijaos y es muy importante esto porque no es nada nuevo pero está reflejando lo que está pasando hoy en pleno 2020 y lo que seguirá pasando en sucesivos años por lo que básicamente al final es la capacidad que tengamos de estar constantemente reinventándonos a mí me gusta ver los negocios como queremos tenerlos en una fase de prueba permanente no o beta permanente donde nunca digamos o nunca tengamos por 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 sensación de que esto ya está y esto va a funcionar para siempre porque antes podía pasar pero ya cada vez no es así no por lo que esta digitalización tiene que ser parte del adn de la columna vertebral de cualquier negocio integrarla y cuidado la digitalización a nivel general consta de dos partes conocimiento y herramientas que quiere decir con esto muchas veces entendemos que digitalización es poner las herramientas cuidado las herramientas sin el conocimiento y la estrategia adecuada no tiene ningún tipo de sentido no como si nos dan no sabemos conducir y nos dan un coche muy potente bueno podemos tener el mejor coche del mundo pero si no sabemos llevarlo lo que va a suceder es que nos choquemos y no lleguemos a ningún destino pero a mí lo que más me gusta de la parte digital es esto que es más eficiente a menor coste es decir en el mundo digital la los negocios digitales tienen unos márgenes de beneficio mucho más grandes voy a hablar en términos generales no pero un negocio no digital pues puede tener un margen de beneficio medio digamos del 20% los habrá más altos y los habrá más bajos pero un negocio digital pueden estar en márgenes del 80% esto lo que nos permite es ser más eficientes a un menor coste ahora bien llegar a esta digitalización lleva tiempo con esto no quiere decir que empecemos a hacerlo y de repente empecemos a recibir beneficio y no no cuidado esto vaya en un proceso al final tienes que hacer ciertas inversiones y llevar a un proceso pues bueno de amortización o de recuperación de resultados pero fijaos para mí está esta diapositiva es es demoledora no si nos planteamos cuánto nos cuesta llegar a 2.000 personas fijaos aquí en el canal tradicional cualquier canal me da lo mismo radio está por encima de los 200 euros en cambio si nos vamos al canal digital podemos impactar a los usuarios a 2.000 usuarios por 30 euros de media en redes sociales o buscadores y además tener en cuenta que son usuarios segmentados usuarios que realmente pueden estar interesados en tu producto por lo que no tenemos que impactar a muchísima gente si no tenemos que impactar a la gente adecuada por el contrario si nos vamos a la radio bueno pues dice no me han oído mi anuncio 50.000 personas ya pero qué porcentaje de esas personas son realmente tus clientes hoy a lo mejor es un 2% entonces yo lo que prefiero es utilizar canales digitales que me permiten llegar a menos gente pero justo en la gente que me va a comprar de ahí que sea mucho más eficiente y mucho más rentable si os hago esta pregunta no y quiero que la contestéis para vosotros y vosotras que vendéis seguro que muchos me decís yo vendo hoteles o alojamientos turísticos yo vendo servicios de información yo vendo zapatillas yo vendo móviles yo vendo ropa pero la realidad es que en el fondo eso no es cierto todos vendemos absolutamente lo mismo y la respuesta está en esta imagen fijaos qué es lo que hace que esta chica salte de su columbio y se dirija hacia el otro lado una sola palabra confianza y esto es lo que vendemos sobre todo en el panorama digital obviamente detrás de la confianza vamos a vender un servicio o producto pero el motivo de compra que es lo importante es la confianza y en el mundo digital es más difícil generar confianza que en el mundo no digital si yo entro en una tienda y me vais a vender un producto hablo con vosotros con la comunicación no verbal es mucho más fácil que me digáis oye pues mira juan es que este producto es así y tal no sé qué pero el mundo digital todo eso se pierde donde muchas veces además el usuario está solo frente a la pantalla frente a vuestra web cosa habrá pasado que vais a comprar un producto estoy buscando cualquier producto no en internet una colonia y de repente estáis en una tienda online donde no hay comentarios no hay y te da miedo no dices será será esto real decir porque también sabemos que ahí estabas en internet entonces oye si pago aquí no me robará la tarjeta me llegará el producto y muchas veces no me fío prefiero irme a alguien que conozco alguna marca que conozco bien eso es confianza esa empresa no ha sabido vender la confianza y puede que tenga el mejor producto o servicio pero no ha vendido la confianza digital por lo tanto tres cosas que tenemos que cumplir en internet tenemos que ser buenos que estoy seguro convencido que todos y todas los sois tenemos que aparentarlo y tenemos que comunicarlo esas tres partes son fundamentales para conseguir realmente tener buenos resultados bien vámonos a los 10 factores son estos bien voy a hacer una visión rápida y ahora vamos a entrar uno por uno primer factor tenemos web segundo contenido y contexto tercero medios digitales cuarto medios sociales quinto reputación sexto los datos séptimo marketing de influencia octavo el móvil noveno el liderazgo de negocio y décimo geomarketing 2.0 con esto no quiero decir son todos los factores que influyen en unos buenos resultados con ello no quiero decir que tengamos que empezar a trabajar todos de golpe no y mucho menos dependiendo de dónde os encontréis por eso al principio os decía para cada uno se llevará una cosa distinta dependiendo dónde os encontréis debéis empezar por uno por dos por tres o por determinados lo que sí es cierto y que pasa casi siempre el factor común para todos los negocios que hay que empezar a trabajar es la web que es de hecho el primero que vamos a empezar a ver no porque pero bueno antes de entrar en la web perdona que si no me no 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 lo voy a hacer todo todo lo bien que me gustaría tenéis que tener muy claro quién es vuestro segmento de clientes es decir crear perfiles de clientes porque en el mundo digital necesitamos esta información para poder segmentar acordaros lo que decíamos de cómo llegamos a 2.000 personas bien pero para llegar a esas 2.000 personas necesitamos conocerles con el mayor grado de detalle que nos sea posible para que cuando estemos en el mundo digital en esas plataformas digamos vale llega a esta persona que cumple estas condiciones no por lo que intentad dividir a vuestros posibles clientes en segmentos de mercado es decir vuestro producto servicio el mismo puede venderse a distintos grupos imaginaos aquí pongo un ejemplo a lo mejor yo estoy vendiendo apartamentos turísticos no sé por coger el tema del turismo no que es algo muy muy genérico y que todos usamos y si yo tengo un apartamento de un dormitorio no se lo puedo vender igual a marta que es una chica de 25 años soltera que le gustan los perritos y que además le gusta la moda urbana que a roberto y susana que también les gustan los perros pero tienen otro tipo de inquietudes bien por lo que el acercamiento digital como nos comunicamos con ellos tiene que ser distinto entonces por eso es muy importante conocer cuáles son sus motivaciones y si lo tuviese que resumir es detectar cuáles son los puntos de dolor es decir cuáles son los activadores que hacen que un usuario os compra a vosotros en lugar de comprar a vuestra competencia porque respondemos tenemos que responder esa pregunta porque me debe comprar a mí en lugar de a la competencia y todo planteado desde el punto de vista del usuario desde las gafas del cliente no desde nuestras gafas porque muchas veces al final en la mayoría de los casos nosotros no somos objetivos de nuestro propio producto o servicio y muchas veces sucede que pensamos algo que estamos comunicando esto pero la percepción que está llegando del cliente es otra no por lo que la fórmula general para definir el segmento de clientes es esta que os dejo aquí calificativo 1 más calificativo 2 que necesitan que quieren pongo un ejemplo calificativo 1 chica de 25 a 35 años que vive en una gran ciudad más calificativo 2 amante de la playa y de los deportes náuticos que necesita unas vacaciones para liberarse del estrés o para subir su adrenalina ya tendríamos la fórmula de ese segmento de cliente por lo tanto cuanto más más podamos hacer específica esa fórmula mucho mejor porque cuando vayamos a imaginar redes sociales podemos incorporar todas estas conocimientos para que la propia red social haga su trabajo y diga vale yo esto sólo se lo voy a enseñar a chicas que cumplen este criterio porque si no hacemos bien este primer trabajo lo que sucede es que luego cuando vamos a los a las redes sociales por ejemplo la segmentación no se hace bien y los y la bueno los contenidos no funcionan la publicidad no funciona pero porque partimos de una segmentación que no está correctamente hecha bien ahora sí vamos a empezar con el factor 1 que es la web fijaos la web vamos a hablar de conversión no conversión es cualquier cosa cualquier objetivo de negocio puede una conversión es una venta un cliente una conversión puede ser una solicitud de presupuesto o una solicitud de información no y ese es nuestro objetivo la web la web va a ser vuestro arma de venta de alguna manera la mayoría de ventas se van a producir en vuestra web no se van a producir en las redes sociales ni en otros canales digitales las redes sociales debes utilizar las como satélites en vuestra web es decir la web es vuestro núcleo más fuerte lo más importante a nivel digital lo que tiene que estar más cuidado más pensado porque ahí es donde llega la gente que esté interesada en vuestro producto y servicio por lo que tenemos que hacer que generen esa conversión antes de que se vaya pero fijaos que los datos esto es cierto nos dicen que el 98 por ciento de la gente que entra en una web se va sin hacer nada esto es cierto el 98 por ciento entran y se van sin hacer absolutamente nada relevante para el negocio por lo que nuestro trabajo que es esa conversión va a llegar por dos sitios por la izquierda adquisición es decir vamos a llevar a gente a nuestra web para que haga aquello que queramos que haga y muchos no lo harán en ese momento estarán en ese 98 por ciento que se van bien pero tenemos que utilizar lo que llamamos estrategias de reenganche para que vuelvan y al final acaben comprando no de hecho se dice que de media un usuario necesita entre 8 y 10 impactos con una marca para comprar el producto si yo estoy de vacaciones en tenerife por ejemplo y pues me apetece alquilarme una tabla de padel sur por ejemplo pues normalmente no busco encuentro una web y la primera contrato sino que reviso entro miro sus redes sociales me voy luego me impactó una policía suya llevo y compro bien ese es el proceso al final digital no por lo que por hacer un comparativo fijaos la web es como un avión que va a recoger a vuestros posibles clientes futuros clientes para llevarlos a su destino que es vuestro objetivo imaginaos que el objetivo es generar una venta bien el avión coge esos clientes que están en el mundo digital digital y los traslada a donde nosotros queremos del punto a al punto b segundo factor contenido y contexto aquí es muy importante descubrir qué le preocupa a su audiencia acordaos lo que os decía antes esos puntos de dolor es lo que realmente motiva al usuario que información está buscando al final todos los productos o servicios lo que hacen es bueno satisfacer alguna necesidad o solucionar algún problema tengo una necesidad de ocio tengo un problema de tiempo tengo un problema de alimentación lo que sea por lo tanto tenemos que descubrir que buscan estas personas en internet para poder llegar a ellas y cuando yo quiero no sé buscar un ordenador más rápido como la gente busca en internet todo esto y a continuación una vez que detectéis eso tenéis que crear experiencias de contenidos que podáis monetizar fijaos que os hablo todo el rato a nivel de negocio de monetizar de generar negocio no estoy hablando de generar seguidores en redes sociales no olvidémonos de eso porque eso será una consecuencia de buen trabajo nada más nuestro objetivo al final es que estamos haciendo una inversión en canal digital en tiempo en recursos publicidad por lo tanto tenemos que monetizar por lo que cómo hacemos contenidos que se conviertan en contenidos que de una u otra manera directa o indirectamente se puedan monetizar hay una serie de elementos esenciales no esto es la parte más llamada de marketing de contenidos es muy importante en una estrategia de contenidos toda la empresa está alineada empezando por el dueño del director que haya alguien que sepa generar los contenidos hay una estrategia pensada esto no se trata de levantarnos por la mañana y bueno hoy voy a hacer esto los negocios al final trabajamos con estrategia en el marketing digital debe ser exactamente igual porque si no al final no obtendremos buenos resultados necesitamos también un calendario editorial yo recomiendo que toda la parte contenidos la trabajéis al menos con un mes por adelantado es decir estamos ahora imaginados en el mes de junio empezamos a trabajar ya los contenidos que vamos a lanzar en julio al principio cuando empiezas bueno pues te puede puede ser un poquito más justo de tiempo pero poco a poco irás desarrollando procesos y procedimientos que te ayudarán inclusive con más de un mes de tiempo y con todo esto pues ser mucho más flexible no al final el contenido lo comparo como por seguir con la con con la metáfora de del avión y de los viajes es como la marca que ha habido un avión no el diseño del mismo y lo que la gente verá le generará una impresión u otra acordaos que os decía tres puntos tenéis que ser buenos tenéis que aparentar lo era el segundo imaginaos que os vais a subir un avión que por fuera está arañado mal pintado con muy mala imagen os daría confianza ese avión el avión puede que esté perfecto pero por fuera no te lo parece diría yo ahí no me subo eso se puede caer aunque no se vaya a caer bien eso es la parte que va alineado alineado también con la reputación que veremos un poquito más adelante pero esa es la parte importante el contenido nos ayuda a generar esa marca ese áurea alrededor de tu negocio para dar confianza a la gente recordar vendemos confianza vendemos beneficios no vendemos productos y servicios esto es muy importante nunca intentéis vender directamente basándose en vuestros productos y servicios es decir cuando vamos a comprar un teléfono móvil ahora mismo pues yo que sé un iphone cuando fijaos en las campañas publicitarias no te dicen que tiene un microprocesador de 38 con 38 cámaras no 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 te dicen para qué lo vas a usar fotos con más color fotos en movimiento selfies con tus amigos te venden el beneficio esa confianza y en esta parte de contenidos decimos bueno pero cómo puedo saber yo cómo que busca la gente no porque al final todo se debe basar en datos esto no es cuestión de yo creo no hay herramientas no yo os voy a mostrar una una herramienta donde lo que te permite decir oye pues yo quiero saber en este caso en españa porque podemos además filtrar por otros países digo oye yo quiero saber a gente de alemania que me compra como bueno en españa que introduciríamos lo que queremos saber cómo la gente busca alrededor de ese tópico no aquí he hecho un ejemplo con la búsqueda por ejemplo de whatsapp marketing no empresas o personas que quieren saber de whatsapp marketing y esto automáticamente lo que me saca son titulares de qué está buscando la gente y de qué contenidos debo generar oye pues la gente se pregunta cómo hacer whatsapp marketing o una guía está buscando o cómo convertirlo en una herramienta de marketing o cómo utilizar whatsapp business bien esas son las preguntas imaginaos esto con cualquier tipo de término tópico casas de alquiler en tenerife casas de alquiler apartamentos o villas en lanzarote y te va a decir qué está buscando la gente cómo lo está buscando y al final con eso lo que te permite es entender mejor al usuario y poder posicionarte por esos términos o generar contenidos relacionados en torno a esos términos antes de continuar quería mostraros dos casos de éxito en el marketing de contenidos de dos empresas totalmente distintas no y donde muchas veces hay personas que me dicen bueno juan pero es que esto no es para empresas que vendemos a empresas o empresas que vendemos a determinados clientes final el marketing de contenidos y todo lo que os estoy contando os aseguro que es para cualquier tipo de empresa simplemente hay que saber cómo hacerlo no fijaos en este caso es una empresa inmobiliaria no es una empresa inmobiliaria que se dedica a un se dirige a un público muy exclusivo esta empresa que era de nueva creación insisto es una pyme de nueva creación consiguió crecer en facturación de 0 a 4 millones de euros en solo 36 meses me puede decir juan ya facturación pero beneficio no no beneficio desde el año 1 con una media rentabilidad por encima de la media de la industria bien con el marketing de contenidos que se consiguió captar más de mil leads un lead por dejarlo claro es un dato de posibles clientes no un nombre un email un teléfono y mil leads de contactos muy cualificados pero en este caso con el marketing de contenidos en concreto el ROI que es el retorno de la inversión conseguido del marketing de contenidos fue del 2300 por ciento en esta empresa en el mes 24 en este caso se consiguió en el mes 24 no tiene acciones que van a ser más a corto plazo y otras van a ser más a largo plazo os pongo otro ejemplo esta es una empresa también os hablo de una pequeña empresa quiero dejarlo claro no que no son grandes empresas son pequeñas empresas que además estaban empezando esta es una empresa que vende otras empresas y es del sector tecnológico no en 12 meses con estrategias de contenidos basadas en lo que os estoy comentando incrementaron su tráfico a la web un 85% la captación de posibles clientes de leads un 310 por ciento y las ventas se incrementaron un 38% sólo con estrategias de contenidos fijaos que sólo estoy en el factor 2 si no os estoy hablando de otras estrategias que sumaron a estos incrementos bien factor 3 nos vamos con los medios digitales los medios digitales al final es cómo impulsamos nuestra presencia de nuestro negocio en internet por lo que es muy importante que definas qué canales vas a utilizar en base a tus objetivos y a tu presupuesto aquí vamos a incluir publicidad digital email marketing posicionamiento en buscadores y esto es muy importante lo del presupuesto tenéis que tener claro qué presupuesto vais a invertir lo primero para que para ver si es viable poder hacer esto y a continuación ver qué podemos hacer con ese presupuesto fijaos que cuando alguna empresa me llega y me dice oye juan cómo nos podéis ayudar a esto yo siempre la primera pregunta que les hago es vale dime qué presupuesto tiene muchos de muchas veces me dicen no no lo sé digo es que tienes que saber tenéis que saber ese presupuesto pensar cuando vamos a comprar una casa o a un coche o cualquier cosa tenemos un presupuesto en la cabeza es muy importante saber eso porque en base a ese presupuesto debemos hacer las acciones no al contrario porque al final como bien sabéis los presupuestos siempre son limitados y podemos hacer presupuestos muy grandes y presupuestos muy pequeños pero tenemos que saber también si con ese presupuesto es viable esta estrategia digital a lo mejor hay que recurrir a otro tipo de estrategia oye es que con este presupuesto no podemos hacer publicidad digital y tenemos que recurrir a una estrategia de influencers por ejemplo pero eso va a caer en función del presupuesto no al final los medios digitales a mí me gusta definirlos como la pista de despegue no son los que te van a ayudar a coger tracción a que tu estrategia despegue para llevar o para mejor digo mejor dicho para llegar a tus clientes aquí os quiero mostrar algún caso real de hecho este caso que os voy a mostrar es de la semana pasada para daros datos exactos voy a mostrar una de la semana pasada y otro un poquito más más antiguo no esto es una estrategia de vídeos y anuncios en facebook en y en instagram no todos habéis visto cuando estéis en facebook o en instagram veis este tipo de publicaciones son anuncios es publicidad directa bien en este caso os voy a mostrar los datos reales obviamente no os puedo decir el nombre de del cliente pero si es una campaña de una semana de publicidad en facebook e instagram donde se invirtió aquí estáis viendo la cantidad mil trescientos quince euros aquí tú puedes decidir lo que invierte 100 euros doscientos cuarenta mil lo que quieras esta fue la inversión bien como veis aquí pone por cliente potencial esto fue lo que costó captar cada cliente potencial 0,33 euros que se les llevaba a una página web y esta inversión generó 8.559 visitas hasta ahí no hay nada interesante lo interesante bien ahora fijaos de esas visitas 4.493 dejaron se interesaron por el producto y dejaron sus datos lo que supone un 52,49 por ciento de conversión es decir más del 50 por ciento de la gente que llegaba a esta web mostraba interés y dejaba sus datos que datos aquí os lo muestro nombre email y teléfono bien esto es lo más importante a nivel digital con esos datos ya podemos impactarles podemos llegar a ellos bien por el momento ahora están en la fase de cierre de venta no porque todavía no tengo no tengo datos pero si hicimos unas previsiones muy conservadoras muy conservadoras donde estimamos que el ratio de conversión a cliente sobre lead es este dato es de un 1 por ciento bien hay empresas que tienen un 5 un 8 bueno he sido muy conservador puesto número esto supone captar 45 clientes bien el ticket medio de los clientes en este caso es de 1.200 euros lo que se llama el ltv es el light time value que es la cantidad de dinero que un cliente te deja a lo largo de su vida en este caso es un producto que es de mensualidad si dura varios meses por lo que de media sus clientes acaban gastando 1.200 euros a lo largo de su vida lo que supone multiplicamos los 45 posibles clientes por el item value y sale una facturación potencial de 54 mil euros con una inversión de 1.315 euros insisto esta parte es ahora mismo previsional pero nos basamos en datos reales más o menos de conversiones al día de hoy otra estrategia muy interesante os voy a mostrar un ejemplo es whatsapp marketing fijaos esto fue una acción está la hicimos hace dos años está tiene algo más de algo más de tiempo no y utilizamos whatsapp marketing y publicidad en facebook e instagram para vender un producto de ticket bajo en un producto de unos 39 euros de precio bien esto que estáis viendo son los resultados se invirtió en facebook 21 con 10 euros bien tengo que decir que esto hace dos años hoy la publicidad es algo más cara no con esos 21 euros se generaron 250 contacto 250 conversiones en este caso el ratio de conversión a cliente fue de casi 2% lo que hacemos los cálculos supone que se captaron 50 clientes 50 clientes voy a hacer la multiplicación 50 clientes que pagaron 39 euros cada uno lo que supone unos ingresos de mil 950 euros con 21 como 10 euros inversión os decía lo bueno de la digitalización de los procesos digitales es que nos permiten mejorar enormemente los márgenes de beneficio ahora bien esto no es tan fácil es decir quiero dejarlo claro esto se cuenta fácil pero realmente detrás de todo esto hay un trabajo de estrategia y un trabajo de ejecución de gente que sabe cómo hacer esto esto es muy importante esto no es decir por eso os decía al principio que necesitamos dos cosas aprender y ejecutar bien es importante las dos cosas no y la parte herramientas bien 4 voy a acelerar un poquito porque vamos justitos de tiempo las redes sociales no bien las redes sociales lo primero tenéis que definir para qué queréis la red social qué objetivo va a cumplir vuestra red social en qué redes sociales vais a estar vais a estar en facebook en instagram en twitter en youtube en todas en una vosotros decidís pero siempre y cuando cada una tenga un objetivo en concreto tenéis que tener claro cómo es interactuar por cada uno de los canales y cómo vais a medir cada canal cuantitativa y cualitativamente es muy importante las dos cosas cuantitativa y cualitativamente al final las redes sociales son el nexo de unión entre tu marca y tus posibles clientes al final es como un pegamento no es el nexo de unión entre ambas partes y es lo que te va a ayudar y te va a reforzar a conseguir clientes en internet todos estos 10 factores que estamos viendo teniendo en cuenta que trabajan conjuntamente es decir no son aislados al final unos se ayudan y se retroalimentan con otros bien factor 5 reputación y aquí voy a diferenciar entre identidad y reputación que a veces mezclamos los conceptos y voy a dar la definición de cada uno que es identidad identidad es el conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirlas de otra en el conjunto es decir que te hace especial que hace a tu negocio diferente porque alguien debe comprarte a ti y no a tu competencia esa es tu identidad y luego está la reputación que es la opinión idea o concepto que la gente tiene sobre una persona o cosa es decir lo que la gente opina de tu negocio y ambas son importantes nosotros tenemos que crear nuestra identidad y trabajar por generar una reputación positiva pero la reputación la crean otros no la creamos nosotros la identidad si la creamos nosotros la reputación la crean otros y esto es muy importante al final porque la reputación cuando estás viajando en este avión que decimos hemos despegado vamos por el cielo la reputación puede hacer que tengas unos cielos despejados o que se te monte una de las peores tormentas con la reputación y el avión pase por ciertas dificultades por lo tanto tenemos que trabajarla para que eso no suceda factor 6 datos los datos en el mundo digital son oro es todo absolutamente todo os lo comentaba desde el principio captar datos de vuestros posibles clientes porque es la única manera de poder contactarles más adelante y en los datos están escondidas todas las pistas que necesitáis para saber cuáles son las mejores decisiones a tomar fijaos aquí lo que os estoy mostrando esto es con una herramienta lo que medimos era en una tienda online cuánta gente empezaba y cuánta gente compraba es esto fijaos la conversión es del 0% aquí pasa algo raro es decir entraron mil trescientas cuarenta personas y compraron cero para vamos a coger un ratio medio de conversión del 1% bien eso significa que aquí tendría que haber 14 compras y había cero esto es un problema claro esto cómo identificamos ese problema con herramientas de este tipo que nos permite analizar en cada uno de los pasos qué sucede qué pasa por qué la gente aquí se está yendo no con sistemas que nos permiten ver dónde la gente clica etcétera etcétera no por ejemplo aquí os muestro una captura bueno aquí comparo los datos como una torre de control no es la torre de control que os va a decir por dónde tenéis que ir para no tener los accidentes no imaginaos un aeropuerto sin torre de control pues habría muchísimos accidentes los datos son vuestra torre de control bien en este caso estoy mostrando con esta herramienta que hemos utilizado por ejemplo en una página web donde la gente clica si me permitís de hecho quería verlo a tiempo real para que lo vieseis y esto lo que nos está haciendo ver es en nuestra web por ejemplo dónde está aplicando la gente fijaos esto es lo que se llama un mapa de calor que nos permite ver cuando la gente entra en nuestra web dónde está aplicando aquí podéis ver en color rojo donde hay más clics entonces decimos bien aquí está el menú es interesante bien la gente está aplicando en este botón que a nosotros nos interesa me preocuparía si la gente que el caso aquí en esta planta porque yo aquí algo mal está hecho seguimos bajando fijaos vamos bajando en la web vemos que aquí clican donde aquí no hay ningún clic podemos ver también a mira gente clica en más información o ver el vídeo todos estos datos lo que os va a ayudar es a saber qué está pasando en nuestra web no podemos dejar la web libre y que vaya sola por ahí y sin saber qué pasa detrás de todo ello esto es como un pequeño espía no que nos dice cómo podemos hacer o ver todo esto bien 7 factor 7 los influencers marketing de influencia no es muy importante que te bases en él junto a clientes prescriptores y allí os hablaría de micro influencia no a veces parece que los influencers suena a personas que tienen millones de seguidores y valen mucho dinero en absoluto es decir las mejores campañas de marketing influencia os puedo decir que son con micro influencers personas que tienen no demasiados seguidores pero son relevantes en una audiencia concreta que nos interesa y puedes llegar a buenos acuerdos con ellos que al final te hace que sea una inversión muy módica versus el retorno que te está dando es decir al final tenemos lo que son los celebridades los influencers más grande pero eso no nos interesa al final esos influencers pues bueno son para grandes marcas no tenemos que fijarnos en influencers que son más chiquititos pero que tienen relevancia en un sector en concreto y al final los influencers lo que van a ayudarnos es a transmitir una transparencia una confiabilidad al resto de usuarios y por qué deben volar con nosotros no recordad que somos el avión y deben decir oye esta empresa es de confianza vuela con ellos vete con ellos comprades factor 8 el móvil al final el móvil es como la maleta de un viajero no es algo que siempre va con nosotros nos acompaña en todo momento y cada vez hacemos más cosas desde los dispositivos móviles por lo que es muy importante que tengamos estrategias focalizadas en móviles factor 9 liderazgo digital bueno obviamente tiene que haber un piloto de avión alguien que lidere toda esta estrategia digital y que obviamente tenga experiencia en ello esto es muy importante decir que quien cree esta estrategia sea una persona que tenga experiencia exitosa en ella porque si no pues al final puede tener un coste de oportunidad muy muy elevado y el factor 10 es el geomarketing básicamente son los mapas los mapas te ayudan a entender por dónde nos tenemos que mover para ir de un punto a a un punto b como os decía qué factores utilizar dependiendo cada uno de vosotros obviamente el factor web si os tuviese que decir así un poco a genera a modo general cuáles sean los más importantes para empezar la web y los medios digitales yo sé y bueno y contenidos esos tres son los fundamentales no bien mirar aquí os quería mostrar un ejemplo real de un negocio de una pyme no esta es una pequeña empresa bueno tan pequeña que una persona sola una señora que montó sin tener conocimiento es una tienda online para vender productos no y consiguió crecer de vender 10.000 euros al mes de facturar cuidado que no beneficio facturación de 10.000 euros al mes y además estaba perdiendo dinero a 77.000 euros al mes en cinco meses reduciendo la inversión de marketing un 60 por ciento porque es donde tenía el problema que estaba mal invirtiendo entonces perdía dinero entonces esto creció básicamente aquí os puedo mostrar estos son datos justamente del año pasado de esta pequeña empresa donde estas son las visitas a la web en enero como fueron creciendo aquí cayeron un poco porque este es un producto estacional bueno y aquí no he puesto los datos estos son los clientes generados como veis desde enero fueron creciendo y esto son las ventas esta empresa que en el año 2018 cerró con 40.000 euros de ventas en el año 2019 el pasado cerró con más de medio millón en ventas medio millón en ventas y con un buen ratio de beneficios insisto esta empresa es una señora sola con una tienda online y el año en el que estamos ahora en el 2020 la previsión es superar el millón de euros de facturación con la misma estructura es ella sola bueno tiene un frío las que la ayuda etcétera pero básicamente es eso lo que quiero transmitiros es que esto está en manos de cualquiera cualquiera puede lo que sí es cierto es que hay que saber cómo hacerlo o rodearte de gente que te puede ayudar a hacerlo bien y tener en claro que esto conlleva una inversión que tienes que amortizar y va a haber un tiempo de retorno de esa inversión y aquí os quería mostrar uno de los el caso de retorno de inversión digital más grande que conozco y que hemos tenido en este caso es en un mes donde esto fue una empresa pyme concretamente con española aunque veáis aquí dólares es porque la herramienta del americano y mostraba esto persona euros se invirtió en un mes 2780 euros en campañas de publicidad y se facturó 283 mil euros en un mes con ese producto es una pinta el roi brutal de más del 10.000 por ciento os digo esto es un caso excepcional esto no es algo habitual vale ojalá pues algo habitual pero esto no es algo habitual es algo muy muy excepcional bien con todo esto claro vale qué opciones de ejecución tengo vale todo esto está genial pero cómo ejecuto yo todo esto tres opciones tiempo dinero o suerte cuál elegís suerte yo no la elegiría esto de jugar a la lotería para mí es un peligro es decir al final no podemos jugar a la lotería en temas de digitalización de nuestras empresas y negocios por lo tanto nos quedan dos opciones tiempo dinero tiempo invertir tiempo vosotros en aprender formaros esto bien va a llevar tiempo no pasa nada podéis hacerlo pero lleva tiempo que necesitáis resultados más cortos pues necesitáis dinero invertir en alguien que os ayude que tenga experiencia en esto para lanzar todo esto que lo que con esto no quiere decir que vosotros no aprendáis debéis aprender en estos formados pero obviamente si tenéis de la mano a un mentor o alguien que os ayude que ya sepa cómo hacerlo pues algo que vosotros podéis tardar 12 meses en ponerlo en marcha esta persona lo puede poner en dos o tres meses probablemente no y una vez esto esté decidido muy importante hay que hacerlo bien y hay que hacerlo bien rápido la velocidad hoy es un factor de éxito en los negocios la capacidad y flexibilidad que tengamos de bueno de pivotar nuestro negocio no como ahora muchos negocios están pivotando por lo que está sucediendo pero tenemos que ser capaces de ser flexibles bien y quiero que os hagáis cuatro preguntas a partir de este momento lo primero está tu equipo estás preparado para llevar adelante un proceso de digitalización con éxito estás preparado a nivel de conocimientos por ejemplo segunda tiene tu negocio tu empresa la habilidad hoy de ser exitosa en los nuevos planteamientos ahora mismo se están cambiando todos los planteamientos de negocio entonces tienes la habilidad de ser exitosa si la respuesta es no no pasa nada lo importante saberlo para ver cómo pivotar estamos viendo constantemente como empresas que se les ha cambiado se les ha roto todo están replanteándose todo para empezar a ser rentables de otra manera pero lo importante es saber exactamente dónde estamos tener esa fotografía fija y a partir de ahí ver cómo podemos tomar acción y las otras dos preguntas van relacionadas con que hagáis un autodiagnóstico no la tercera es qué puedes y qué no puedes hacer y hasta dónde puedes llegar tienes que ser sincero si entero contigo mismo contigo misma contigo misma hasta dónde puedes llegar vale cuáles son tus límites y cuarto tienes que detectar procesos y recursos que tu negocio necesitará para crecer y crear su fórmula del éxito qué recursos necesito acordaos al principio lo que os decía de el presupuesto la inversión que tenemos esto es muy importante porque al final todo requiere de una cierta inversión para por lo menos poder generar una primera reacción no esto que os estoy mostrando este es el libro que escribí de lo que os estoy hablando 10 business factors donde lo que os he contado ahora en 40 minutos súper conexado aquí está todo súper explicado en 280 páginas que es mi método completo este libro lo podéis encontrar está a la venta en amazon pero yo quiero regalarlo vale quiero regalar os lo porque creo que os puede ser de mucha ayuda por lo tanto he creado este enlace donde si entráis ahora mismo podéis descargaros el libro completo en formato pdf www.juanmerodio.com barra foro e entráis e inmediatamente vais a tener el libro completo todo lo que hemos visto todos los 10 factores y mucho más lo vais a tener todo súper profundizado y mucho más desglosado que estoy convencido que os va a ser de mucha utilidad y quería dejaros este este regalo poner mi granito de arena para poder ayudaros y que empecéis o continuéis con la digitalización de vuestros negocios para afrontar con más éxito este momento que estamos viviendo que aunque tiene cosas negativas yo siempre intento ver las cosas positivas y creo que es un momento también de grandes oportunidades muchísimas gracias por estar ahí por permitirme compartir este ratito mis experiencias con vosotros y cualquier cosa ahí tenéis mi mail y estamos en contacto hasta pronto un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video